Esta noche yo quiero bailar, bailar contigo, sí Esta noche yo quiero jugar con tu cuerpo, me gusta Esta noche yo quiero bailar, por la última vez amos, por la última vez amos Amor, 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 no sé qué hacer, no puedo vivir sin ti Amor, 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 mañana me voy, me lejos tan lejos de ti You got me feeling like this, I know what it is, I know that you feel the same Amor, 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 no sé qué hacer, no puedo vivir sin ti Amor, 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 amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!